ahí está joder bien que hacemos ahora ahora salimos del modo de bueno espérate que hay más cosas que desmontar que hay más cosas para desmontar muy buenas chavales bienvenidos a mi canal bienvenidos a un vídeo más este vídeo es una guía de cómo conseguir mucha pero mucha cantidad de piedra en poco tiempo normalmente para conseguir piedras lo que hacéis es o bien picar el suelo no mejor no me sale muy bien pica es el suelo no de piedra o bien pica es el búsqueda de roca que estáis a picar pero os da muy poca pero qué pasa que después cuando empezáis a construir estructuras de piedra vale os va a pedir un para una pared 6 de piedra para el suelo otros 6 luego para lo que es el suelo con los soportes y tal os va a pedir creo que 9 y va a ser muy difícil mira todo lo que llevo construido vale yo tengo bastante construido ya aún he ido a por más y la casa no aguanta ese peso vale parece que cumple con la norma de física que yo ya haré una guía buena de construcción para consejos muy importantes de cómo como que hay que construir la estructura para que aguante el peso porque si no se os va a derribar yo quería hacer un techo y no he podido porque por el que el peso no me lo puede permitir por el porque hay que ser una viga de piedra etcétera etcétera hay que tener una base muy sólida entonces llama en la casa lo que es el diseño y tal la voy a modificar y bueno eso ya será otro vídeo vamos a ir con la piedra antes que nada antes de ir a donde sacar toda esta piedra importante esto lo empezaremos a hacer una vez que hayamos matado a guía veis esta base sellada que tenemos aquí que es que anda o algo así que se llama el boss vale pues lo mismo hay que hacer con este de aquí vale aquí está el mapa aquí está el primer boss y aquí está el bosque en el norte 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 tenemos a lo que se le llama pues eso venda o no sé es en guía vale este es guía cuando purificamos esto y matamos a guía hay que ya podemos empezar a hacer cosas de piedra pero para poder entrar hay que para poder invocar a guía hay que hacer mazmorras mazmorras es como este símbolo veis mazmorra que aquí había y basta de que hay unos tres aquí hay otro aquí hay otras más que es esa mazmorra con vale este ojo de no sé qué cuando tengáis tres ojos podéis invocar a guía bien para matar a guía hace faltar más bastante buena así que yo iría armado con comida pociones arma armadura mejorada vale porque es complica ello bueno ahora una vez que ya hemos hecho ya podemos coger el pico estoy enseñar el pico este no lo puedo enseñar el pico verde pues si podemos abrir cuenta en la única forma de abrir esto es para que enseñar todo aquí cogemos la piqueta de aguamarina que esto es fácil de fabricar vale el de color verde este no este con esto ya podemos ir a picar menas de cobre donde está la mena de cobre donde sacamos el cobre de aquí vale del bosque aquí es donde picamos ya empezamos a picar cobre y una vez que piquemos cobre lo primero que tenemos que construir es esto de aquí vale que son hornos de fundición y ya haré un vídeo también más desarrollado de hecho vale hornos que te pide 10 de piedra y el otro era la piedra esa que está en el borde de los lagos y tal es fácil o construimos esto para que esto para hacer carbón pinchamos clic aquí tenemos diferentes tipos de madera madera fina o madre normal a ver clicamos elaborar y en elaborar y ponemos la cantidad que queremos hacer que son de 20 en 20 vale cogemos el carbón el carbón vegetal recibir vamos aquí a este otro horno vale que es esto vamos a pinchar para la estructura de muebles artesanía horno de fundición que te pide 50 de 50 de carbón perdón 10 de carbón y 20 de piedra lo construimos lo construimos y para qué es esto esto es para hacer lingotes de cobre estaño y hierro que te dice lo que a nivel 26 y tener un mineral de hierro y bueno y esto ya pues no no se sabe esto aún no es una novedad vale y cobre pues como se hace el cobre pues con dos de cobre que hemos minado y cuatro de carbón vegetal porque he construido tres de carbón y uno de y uno de base de fundición porque el cobre es más lento de obtener entonces cuando tú lo obtienes mientras las fábricas ha producido todo lo que ha podido ya cuando has vuelto de farmear más y esto ya está listo pero el carbón vegetal así que verdad que él vamos a utilizar un montón por eso he hecho tres hornos y el de la mañana veo que es demasiado por borrar uno de ellos ya está aquí tenemos la mesa d de accesorios esto es para cómo no esto no sólo queda las sogueras de comida la gente que se queja de que no puedes conversar varias cosas a la vez pues coño haces tres hogueras con los palos esto encima y ahora venimos aquí pinchamos en uno le damos a cocinar venimos el otro efe pinchamos en otra vez cocinar otra de cocinar cocinar los tres y cuando volvemos a este este ya está listo no esté listo y así y así vamos a cocinar de 3 en 3 y es muy rápido que yo he cocinado estos 5 en nightmare y luego este otro que es la plataforma de forja que se hace con 4 de cobre 4 de carbón y 10 de piedra que para que es para fabricar armas este hacha hacha de cobre que con este vas a picar madera muy rápido para madera no hace falta guía te vas aquí al bosque te vienes aquí al bosque y aquí vas aquí al principio incluso y vas a llenarte de madera con el hacha de cobre muy rápido y vamos lo otro a fundir momento a mira ojo grande ojo escarlata esto es lo que sirve para invocar si no recuerdo mal pero no hace falta fabricarlo coño hace tres más borras en un momentito y ya está y ya lo consigue hacha y con el la piqueta está con el pico este azul con este pico azul vas a poder picar el cobre mucho más rápido y a medida que vas picando 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 tu habilidad si la gente no lo sabe tu habilidad de picar montar no tengo tu habilidad de minería por va subiendo y aumenta el daño de minería vale a mí cuanto más tales más piques más va más rápido vas a hacer más adelante luego tenemos aquí armadura ya de bronce armas ya de mejor calidad vale aquí ya vamos ya que aquí ya hay cositas ya de cositas aquí bien vamos a esto un par de la vea que bueno ya os digo ya tengo que tengo que traeros varias guías pero primero entender bueno aquí hay un pequeño techo que he hecho que si cuando porque cuando llueve amigos si se moja esto no funciona y eso tampoco así que yo creo que está la forma más bonita porque y el suelo tiene que ser de piedra porque si tú pones el fue la fogata en un suelo de madera que ya lo he hecho la madera se parte porque a ver la madera sale ardiendo creo que es un poco de lógico no hay que ponerlo a la primera pared de madera no pongáis un techo muy debajo porque va a salir ardiendo vale esta es la mejor forma columna 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 el techito y así yo creo que está la mejor forma de hacerlo bien ahora vamos a ir por fin donde se consigue la piedra que yo esto lo he conseguido un momentito y no quería farmear más y no quería farmear más a ver un momento clic aquí almacenamiento rápido correcto mira fabricado esto esto las arcas estas son mejores pueden meter más cosas cuánto peso llevo 53 kilos 53 kilos vale la armadura y todo esto vamos a hacer una cosa como no necesito matar y todo eso vale como no necesito no hay ninguna necesidad soltar todo esto aquí con el pico si me lo llevo si hay que es peso en todo esto pesa parece que no pero cuidado vamos a dejar esto también esto también cuanto menos peso mejor amigos también también que eso pesa joder que si pesa hecho ya está ya está el mínimo peso posible vamos a ir a por la piedra invocamos la el caballo lo montamos y nos vamos bien el truco lo voy diciendo ya cuál es el truco el truco es desmontar edificios que yo eso me de esa idea me la me dio en un decor de una persona pero yo eso ya lo hacía con estructura de madera pero la madera la madera se pica muy rápido y muchísima madera pero esto es la de piedra a mí no se me había ocurrido y aquí el mapa no sé por qué pero se me ha borrado todo lo que tenía visto total esta zona de aquí es una zona más desértica ya que aquí hay edificios de piedra yo empecé a buscar pie edificios de piedra y la verdad es que solamente encontré por ahora un edificio que es enorme y que se puede desmontar y sacas mucha mucha piedra en segundos total venir aquí con un poquito peso encima y tenemos que fabricar una balsa vamos bajando el caballo yo menos mal que vivo aquí porque vivo aquí porque aquí no hay nada redormida vale estoy yo aquí yo solo tranquilamente sin nada que me moleste vamos a abrir aquí esto artesanía vale barco barco pide bastantes cositas para fabricar así que el barco no puedo hacerlo pero una balsa sin muy fácil madera y cuero de esto que es matando jabalí vale 10 de cuero 20 de madera hace la balsa venís aquí bueno en el caso de que tengáis que atravesar el agua vale vamos a montarnos en la balsa ver f bien o para desplegar para enrollar la vela desenrollar la vela vale y vamos a girar esto cuesta vale cuidado con chocar o con los animales que es que el que la balsa esto se parte vale cuidado está si no recuerdo mal por aquí y por qué no llevo armas y tal porque no hace falta porque no nos vamos a pelear vamos a estar vamos a recoger los materiales un segundito y nos vamos corriendo donde no me joda que sea mire 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 aquí ahora que estaba ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ya está y nos vamos grabe el animal ese que está del agua ese cerdo pues se me estaba persiguiendo antes preguntarme me puse a eso la verdad es que me gustaría también de molerlo espérate 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 si puedo demolerlo también pero este no es o sea no yo este no era ese también se puede demoler y hay un cofre y curioso pero no es ese el que yo estaba demoliendo ese es coño vale está aquí está hecha está ahí vale este es el que yo estoy demoliendo que como se hace le dais a la uve aquí dos desmontar y clic izquierdo desmontar desmontar pero esto es madera vale esto es madera pero aquí tenéis la piedra aquí es pequeño pequeño porque yo ya he desmontado gran parte vale bueno utilice bueno el gigante este que pues nada tú lo dejas ahí ten cuidado que no acercarte mucho para no para que no te ataque y poco más tú aquí vas recogiendo las cosas un truco para que se caiga el edificio entero que es romper todo lo que es la base vale no te pongas debajo porque si se cae encima tuya muere hecha se parte y se parte y se parte si se parte mira 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 ve todo eso que está cayendo ahí está los dios dios que mira esto mira estos materiales materiales gratis materiales gratis ahí está joder bien que hacemos ahora ahora salimos del modo de bueno espérate que hay más cosas que desmontar que hay más cosas para desmontar como veis que el personaje anda lento porque ya tenemos muchas cosas vamos a descartar lo que es la madera vamos a descartar la madera y vamos a recoger piedras bueno lo que hemos descartado no lo vuelvo a coger personales sino que recorrer lo que hace es recoger todo esto que no yo 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 vale vamos a soltar aquí nuevamente lo que la la madera vale poder vale aquí hay más madera que esto lo he soltado yo también antes y vamos así que recogiendo recursos y ya está ya está ya está ya está el pesado el pesado vamos a soltar madera descartar sí y nos vamos ya está volveré cerdo voy a volver a por todo lo demás donde he dejado yo la balsa tío vale mira todo lo que acabamos de sacar un momento mira todo lo que nos acabamos de sacar en un momento en un momentito 200 300 espérate 100 200 300 350 de piedra en nada en hay menos chaval pero bueno por oro y el otro edificio también le voy a tirar el vietil entero madre mía la base que de piedra la base de la casa de hacerla de piedra gente si quiere hacer un sótano lo que queráis pero con vigas de piedra ya digo haré una guía con todo desplegar la vela una guía con todo lo que necesitáis saber la derecha 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 recta y ya llegamos a ser quiero hacer la barca la barca me pide a hilo tela no sé qué no sé muy bien lo que se va a necesitar para fabricar eso pero bueno x ahí tenemos incluso un puerto de hecho esta es una de las razones por la que he elegido la casa de aquí porque aquí delante tengo más terreno tengo aquí un puerto el mar vale aquí delante voy a hacer un balcón espectacular un balcón con grande y dos mini balcones porque bueno con por qué bonito y qué hacemos ahora nada ahora lo que voy a hacer es clic estructura voy a hacer así paredes de paredes paredes concha oño y hasta la pared allí a ver esto era 10 por 10 no vale 1 2 lo siento mucho pero a mí me encanta la simetría 3 4 5 6 vale aquí va a haber una puerta y abra puerta y no sé lo que hace aquí todavía no sé muy bien lo que voy a hacer no lo voy a tapar voy a dejarlo no lo que voy a hacer es tapar lo pero así voy a tapar todo esto y voy a poner la puerta aquí aquí es donde voy a poner la puerta y aquí sí que es así que lo que voy a hacer es poner vale para tener una base sólida y esta será la puerta vale y aquí bueno la guía ya ha acabado por si os queréis ir del vídeo o si queréis ver aquí como bueno bueno como me he quedado aquí atrapado podéis quedaros a mirar jeje estructura más suelo le vamos a meter no este suelo quiero meterle el otro este vale venimos por aquí entramos por acá aquí pues mira directamente voy a meter aquí lo que es esa pared esta será una puerta hacia mi sótano entre mis otras tendrán dos puertas uno por una puerta por aquí y la otra por dentro de la espectacular mansión que voy a hacer aquí con dos puertas no hará falta quizá no haga falta pero yo lo hago hostia, perdé y por supuesto que otro más no, no, no hace falta no hace falta hacerlo tan alto bueno, mira ahora mismo no hace falta voy a hacer el suelo de aquí y ya paro aquí 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 no puedo construirlo aquí vale y a ver ¿puedo desbloquear más? es que es puerta de piedra sí, sí, sí pero no tengo página reciente ventana de piedra columna la columna es importante tengo 38 vale tres páginas de receta ¿qué hago? portal ah, no puedo nivel coño, es verdad es verdad tengo que ser nivel 25 pero ahí ya no pasa nada viga de piedra para tejado 45 grados 45 grados 26 grados esto será 45 grados 26 nada no puedo hacerlo oye no pasa nada pasa nada no pasa ni bien poco a poco la casa va tomando forma terminaré de hacer todo esto de madera con ventana tejado y tal no sé si haré un techo o lo dejaré al aire libre o haré un pequeño techo nada más eso ya dependerá de cómo vaya la construcción y esto lo llevamos aquí ahí se queda y poco más gente espero que os haya gustado porque la verdad es que son muchos materiales en poquito tiempo y nada y ya nos veremos en otro vídeo dale like me gusta suscríbete y nos veremos en otras guías adiós chau chau